Y muy pequeño era yo cuando mis dedos en acción tocaron su primer rotulador Y las paredes de mi casa fueron el perfecto folión blanco donde volcar mi imaginación Y pude descubrir tan pronto dibujé que de la nada hay un todo por crecer Por fin tuve las cosas claras y encontré el motivo que me levantase de mi almohada Y hablando de vocación y agradecería mi profesión Pese a quien pese o a quien no quiera verme tal como soy Papá, 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 papá Yo de mayor quiero ser pintor Papá, 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 papá Si quieres ser alguien en este circo serás abogado, doctor Yo nunca pretendí decir qué camino has de elegir Por tanto no vuelques tus fracasos en mí Y en mí Y ahora que el tiempo no se para Que es tarde para andarse por las ramas Mejor coloreo mi vida del color Que me des la gana Papá, 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 papá Papá, 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 papá Yo de mayor quiero ser pintor Papá, 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 papá Así seré fiel a mí mismo A lo que mi padre pronto respondió Si quieres ser alguien en este circo serás abogado, doctor Papá, 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 papá Yo de mayor quiero ser pintor Papá, 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 papá Con uniento a mi lado me siento mejor Me niego a privar al mundo Esta artista vocacional Que quiere pintarle color el circo Y hacer de su vida un carnaval Papá, 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 papá Papá, 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 papá Con uniento a mi lado me siento mejor Papá, papá, papá Papá, papá Tal vez que me siento mejor Gracias por ver el video.